Mañana me desperté y dije, ¿por qué a los que somos jodines nos quedan las pompas cuadradas con los años? Nos quedan cuadradas porque estamos 10 horas sentados en una silla, ¿cómo quieres que te queden? ¿Rodonditas? No. ¿Susan? Ah, ¿no está Susan? ¡No! ¡Ay! Estoy súper contenta de regresar con usted y así... ¡Mentira! No, la verdad estoy muy triste, pero ya voy a estar permanente, que mi papá me dijo a estar toda la semana, de que ya voy a estar jodina oficial. Bueno, ya la voy a presentar. Ella es Renata de la García, sí, es la hija del dueño de la oficina. Sí. ¿Cómo le va a pagar su papá? Me va a pagar con un monogodín a final de año, ¿sabes? O sea, un viaje a algún lado. Un viaje a valiós. Xochimilco creo que es buen lugar. ¡Ay, ¿qué es eso? Bueno, a ver, vamos a hacer estos... Vamos a hacer estos cuatro ejercicios. Sí. Estas son las pompitas que quiero que le quede a ustedes. ¡Ay, por favor! A ver, muestra las pompitas, ¿cómo se ven? Como las de Scarlett Johansson. No sé cómo las tienen, pero bueno. Vamos a hacer puentes. Antes de enseñarles cómo se hace un puente, vamos a ponernos acostados aquí adelante. En la oficina. En la oficina. Acuéstese ustedes ya para acá, yo de aquí para acá. ¿Cuál que voy a prefiere, roja o...? La que me combine, la naranja. Esta, esta. Ok, la que ustedes quieren. Ok. Vamos a hacer puentecitos. No, sin la mochila, sin la mochila. Ah, ok. Primero normalitos aquí. ¿Cómo se hace un puente para trabajar glúteos? 30 segundos por 30 segundos descanso. Va a subir lentamente y se queda... ¡Ay, este es buenísimo! ...2 segundos arriba. Sube y baja. En la oficina seguramente su jefe la va a ver y va a decir... ¿Qué pasa si mi papá entra ahorita y me va haciendo esto? No me caso, no me caso. Hay que indicarle que es ejercicio, ¿no? También se usa para embarazadas este ejercicio, para trabajar el piso pélvico. Ok, vamos a cambiar, vamos a poner el pesito en la cadera. Ok, es buenísimo para la pompa este, me encanta. Exacto, ponga aquí, sostenga, arriba. Póngale la lonchera Godín. La lonchera Godín puede ser con mucho pollito y demás. Y aprietele. Sube y baja, ¿no? Sí. Ahora, si usted la quiere complicar un poquito, le voy a pasar una silla y lo va a hacer usted. Quédese ahí, quédese ahí, así como está. Ponga los pies aquí. Ay, este ya tiene como dificultades. Claro, este es el tercer ejercicio. Este lo puedo hacer en el campestre. ¿En el campestre va a ir allá en Monterrey? Sí, en el campestre lo hago. Exactamente, súbese un poquito más acá. Es que doctor, me estoy resbalando. Perfecto, sube y baja. 30 segundos con 30 descansos. ¿Lo siento o no? No, lo siento ahora más en el femoral, doctor. Muy bien, porque la pompa es completa, si no va a estar como Ninel Conde, puro glúteo y nada de femoral. Ok, suba. Ay, doctor, que agresivo y anillo. No, pero la quiero a Ninel, pero así es, o sea, véala. Sube y baja. Ya me dolió. Está buenísimo. Vamos a hacer patadas en cuatro ejercicios. La patada la va a hacer aquí. Póngase usted hacia allá. Sí. Acá. Apóyese aquí. Exactamente. La patada es muy simple. ¿Cómo hace una patada? Aquí. ¿No? Aquí. ¿Pero estiro la piernita? Estiro la pierna, pero hacia arriba. Ok. Hacia arriba. ¿Pero qué pasaría? Ay, perdón. ¿Qué pasaría si yo le pongo la mochilita aquí? Cierre. Vamos, patee. Patee. Está muy cómica. Me duele ilimitado, doctor. Ilimitado. Ilimitada la pompa. Exactamente. Suba, suba. ¿Le puedo tocar la pompa? No, que cómo. A ver, sube. Está trabajando la parte media. Sube y baje. Llevo un día trabajando con usted y ya me quiere tocar la pompa. No, 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 yo sé. Me van a correr. Se siente durita. Son 30 por 30. Sí la puede tocar, si quiere. No, con la pluma. No va a hacer que digan que es acoso. Ay, ya. Ok. Muy bien. Está buenísimo. El otro punto, 30 y 30. Ah, sí, sí. No me va a hacer una nada más. Sostenga. Lo tiene que sostener solo. Ahora sí, mi novio va a estar feliz, doctor. Estoy contentísima. Totalmente. Esto lo puede hacer. Cuatro ejercicios que puede hacer en su oficina. Recuerde, todos estos muebles de oficina, ¿dónde los encontramos? En Office Depot. Exacto, de su papá. Porque si es Office... Es Depot. Es Depot.